Hola, muy buenas tardes querido público, para las personas que no me conocen, mi nombre es Rubi Sandoval, estamos transmitiendo del canal oficial Gubi TV desde Atlanta, Georgia. El día de hoy tenemos un evento por primera vez en la historia aquí en Atlanta, Georgia, baile sonidero a plena luz del día, así que vengan, vamos a disfrutar y a bailar. Ahí está para el conquistador nativo, oye los invitórios, sí señor, el canadito sonido poblanito, échale, ahí está para Isla Andrés, señores, señores, ya llegó el escenario y sus herejanes, échale eso, escúchalo, oye. Miren, ya está llegando la gente, se está llenando de gente, eso te está poniendo muy emocionante, miren. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Un hola para la cámara, porque vas para YouTube. Un hola para la cámara. Puedes abrir el sol, pero saludos. Los ojos verdes, sí. Bien, empieza a llegar la gente, eso te está poniendo emocionante. Así que vamos a disfrutar, vamos a celebrar nuestro 15 de septiembre, día de la independencia de México. Un hola para el sonido, pero no sé, oye los avionarios, sí señor. Miren, qué bonito ambiente. Para los vines, no dicha, échale, échale. Aquí tenemos comida, a los vines mexicanos, miren. El gigante de Atlanta y Oye, échale, sabor. Sabroso. Con toda la gente, sí señor. Música sonidera, dice el nole, sí señor. Aquí está México a todos los que da. Ya presente, sí señor. El señor Mercurio. Sonidera, la testa. La testa, sí. Escucha la melodía. Esa es la cumbia del sol. Ya tenemos tacos al pastor, miren. Échale. Tacos auténticos al pastor. Sabroso. Que vengas a esta pora. Mira qué bonito es. Bonita tarde, súper especial. Oye, qué sabor es. Escúchala. Échale, sabor. Cuidado, súper, súper. Cuidado, súper, súper especial. Especial. Échale, sabor. Échale, sabor. Échale, sabor. Sonido Caribe, sí señor. Sí señor. Hoy día, usted se va a pisar. Sonido Caribe, sonido Caribe. Se está poniendo emocionante. Vuelta, sí señor. Vuelta, sí señor. Échale, sabor. Escucha la melodía. Mira qué sabor es. López, sabor, sabor. Se llegó al mundial y toda su banda. Oye, no se acompaña, sí señor. López, para... Échale, sabor. Escucha la melodía. Para mi bebé, mi esposa. Mi esposa, sí señor. Para la organización Martínez. Oye, no se acompaña. Para las chicas que le dieron. Para el abuelo, para sobio, sí señor. Echa, sabor. El reira, ese día. Lleva, ese día. En el baño, tuve. Para YouTube. Para YouTube. A YouTube. En el baño, tuve. Mande. ¿Qué página? Ay oso para Juáñito. Y los que cantan a ellos. Fabrosos dos. Esos de una cumbia. Sabrosos de un bio del sol. Con Ejubi TV. ¿Cómo? Hubi TV Hubi ¿A tu? No, sí Hubi que... ¡Felamora! ¡Apúntame, yo no va a pedirlo, güey! ¡No manches! ¡Anda, ve! ¡Anda, la banda! ¡Felamora! ¡Una chica buena, güey! ¡Anda! ¡Lista! ¡En la zona, yo no he velado! ¡No! ¡Esos cueros! ¡Esos cueros! ¡Y para buenos! ¡Nada más voltear a la cabina! ¡Puro peñejo! ¡El poblano! ¡El antillano! ¡Y para peñejos! ¡Disco móvil, coronado! ¡Qué mal, para los pobres! ¡Disco móvil, coronado! ¡Qué mal, pal! ¡Viva! ¡Sonido Caribe, compadre! ¡A toda la banda! ¡Sonido Caribe! ¡Sonido Babos! ¡Mister Caribe, compadre! La gente de Sur Carolina La gente de Sur Carolina Así todo el antillano, claro Pero muy peticuina Sonido antillano, parate Y separa como la banda de caracones Ándale, ¿voyes, compadre? Y sonido genio de mi compadre Ándale, Rubí Rubí TV, comadre Para Sonido Milenio Para Ángeles Cien Carla Cata 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 Para Cata Y Ángeles La banda de Pancho Zapata Eso Toda la banda bailando, gozando, disfrutando, señores Hoy en esa sintonía mágica Te quiero México Vela nena Es tamarindo mi negra Sí, señor Para Teresa, Fanny y Jessica Sombre senda Vela nena Es tamarindo mi negra Rica salsa para febre Puños, eso es Fanny y otras Vela nena Segan bienvenidos Buenas noches Buenas noches Buenas noches So Vela nena El tamarindo mi negra Bienvenidos señores hoy Ahora que vengo de frente Te lo digo toda buena Vela nena Vela nena Es tamarindo mi negra El conquistador latino Bueno, pues estamos de regreso Como ustedes pueden ver Hay demasiado ambiente Tenemos aquí a las personas Que son los sonideros Les vamos a hacer una pequeña entrevista ¿Cuál es tu nombre? Juan Jiménez Antillanos ¿Cómo está gente bonita? Conimos Antillanos Antillanos Ok ¿Qué le está pareciendo esta noche En el evento de hoy? Oye, que maravilla Que cosa tan espectacular De veras Por primera vez al aire libre Un evento sonidero Pues es algo... Si, claro que si Es primera vez Que se hace un evento Al aire libre Y pues bueno, que buena onda Que la gente respondió ¿Verdad? Porque pues eso es magnífico La gente se divirtió El programa está muy bien Todos los grupos Los sonideros Compañeros Trabajando al 100% Algo maravilloso De veras Que se tiene que repetir Banda sonidera Y pues sigan Sigan a Rubi TV De veras Porque esto es algo Super, super especial Que no puede faltar La fuerza sonidera Es tan grande De veras La unión sonidera Seguimos adelante señores Rubi TV TV ¿A quién más tenemos aquí? Tenemos a... Discomovil Coronado Mi compadre Aquí está mi compadre Salida Discomovil Coronado También ¿Qué le está pareciendo Esta noche El evento de hoy? No, pues está bien Se puso bueno Gracias a mí ¿Quién más destaca con ustedes? A todos Aquí está mi sonido Bronco 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 TV ¡Ahhh! ¡Tropo a villa de Rovín Revilla! Siempre mitados Jamás igualados Porque estamos cumbiendo el mundo Aquí están contigo Para mi familia De Robin Revilla Marmillas Marmillas El diosol Para mi familia El diosol Ella se fue Me abandonó Y destrozó mi corazón ¿Y dónde está ese grito de las mujeres esta noche? No, no llores mucha chica, mi hija es piensa en venir Y desatéres un niño, mi hija es piensa en venir Por hoy se puede morar, se me va a morir No voy a llorar, no voy a llorar Lo mejor, lo vas a disfrutar Grand Winners Buenas noches jóvenes, ¿cómo está ese grito mexicano? A ver la gente de allá atrás, levante la mano, levante las chelas Porque desde aquí los estamos viendo Quiero que se escuche, porque están documentando Están documentando el evento de esta noche Aquí están las cámaras, ya lo están, vieron un dron allá arriba Quiero el grito más fuerte de todos los mexicanos a la de tres Venga, grito, una, dos, tres Señores, buenas noches El primer aplauso de la noche es para México Cuántos aplausos a México, señores Bueno, hemos llegado desde que empezó el baile Y pues vimos a toda la gente que llegó desde un principio La verdad, prendidísima la gente Los compañeros de equipos de sonido La producción, el audio, iluminación Todo eso también Y vengan a poder Manuel Arreguín Grupo Maravilla Y todos mis compañeros Y el galán de Don Marcos A ver todo el mundo en la cámara ¡Gracias! ¡Gracias! Hace cuenta que estás en tu país, en tu colonia. ¡Ya está la bandera! ¡Fui mal la bandera! A ver todos las palmas y el ritmo de la música. Palmas, palmas, palmas Palmas arriba, palmas arriba Saca tu celular, prende la lucecita y que baile las luces Tema la bandera con la fila Acá, dos, tres, tres Toma uno, una, ¿sabes? ¡Mantilado! Levantando las manos, moviendo las cinturas ¡Viva México! Palmas arriba, moviendo las cinturas Así me voy conmigo, con movimientos sexos ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Así, levantando las manos Así, así, moviendo las manos Por la cintura Así, así, con movimientos sexos ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Gracias! 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 Ya te canso, ya te canso. Yo te pregunto, ¿ya se cansaron? Levanten las manos y no se han cansado. Me van a demostrar que no se han cansado. Al parecer cambiaron la entrada, en este rato se estaban pagando los tickets de este lado, pero como ya cerraron la plaza, ahora están cobrando aquí la entrada. Pero miren este ambiente, qué bueno está. Qué les está pareciendo, a ver, cuéntenos. Esto es ser mexicano. Y salta, 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 salta. Amigo, hablan todos los hombres, las palmas sabemos de la música Ponen atención, escuchen, llevo el escenario Si, 1-2, 1-2, atención, les habla la policía, sigan las instrucciones para pasar el control Saquen las manos de los bolsillos y levanten los brazos, queremos ver los brazos bien alto Más alto, así, así, muy bien A continuación hay que comprobar como suenan esas palmas Más fuerte, más fuerte, así, muy bien Por último, tenemos que oír ruido Ponen atención, escuchen Perfecto, han pasado el control Señores, en la mitad de marca 8, en estos momentos Les voy a poner un tema, pídense que las tenían cuando se escuchan porque quiero que ascian Más fuerte, más fuerte Más fuerte, más fuerte Bueno, pues ya estamos aquí de regreso Tenemos a mi amigo de Sonido Bronco TV ¿Qué te está pareciendo esta noche el evento de hoy? Bueno, pues, es un evento que realmente se esperó por mucho tiempo Muy pocas veces o casi nunca se había visto un evento de esta calidad, de esta magnitud Esperemos que se siga haciendo, necesitamos que la banda apoye Que la gente siga apoyando, igual los canales de YouTube, YouTubers, influencers, igual los sonideros, o locales, o que vienen de afuera Pues gracias a todos ellos, se está haciendo esto Muchas gracias Pegeiremos Mira, ¿todos de música? Ok, eso es el tiempo Cada vez que se acantaba De tocar a mamar, todo eso Las malas, famosas ¿Qué es tu boca? Esta 가족 la pregunta es ya se cansaron a ver únicamente mujeres ya se cansaron ah bueno estamos aquí de regreso y como todos ustedes saben que todo lo que comienza tiene que terminar esto está a punto de terminar estamos aquí para despedirnos de ustedes tengo aquí a la señora norma le vamos a preguntar qué le pareció esta noche o más bien el día y la noche el evento de hoy pues me pareció un día muy fantástico para festejar el 15 de septiembre con mucho ambiente mucha gente bonita divirtiéndose sanamente y estoy feliz de la vida así que ya saben si les gustó el vídeo suscríbase al canal recuerden estamos grabando del canal oficial uvi tv desde atlanta georgia para todos ustedes y nos vemos en el próximo vídeo bye